Cuando Guajira perdió la prueba de Capitán Azla, la que más se reía carcajadas era Daniela, y el karma existe, no solo le pasó a Guajira, también le está pasando a Daniela, que aunque incluso se comprometen que va a dar su 100%, siempre, Sifu la aprieta junto con Sensei, esta promete, promete y no cumple, ayer vimos como se quedó sentada en un palo por un rato, que hasta pensamos que quizás iba a caer. Luego vimos que en la casa la acogieron y le dijeron sus verdades, por su parte Aleja le dijo que es que ya íbamos predispuesta, mientras Bayron le dijo que ella no podía llegar diciendo que estaba feliz porque no se había caído, porque había hecho la prueba mal, se había demorado muchísimo. Daniela siempre que le dicen algo se incomoda, pone cara como que bueno, sí, pero ya, bueno, sí, pero ya, todo el tiempo, pero le jugó el karma en su contra, tanto que se burlaba de Guajira y ni siquiera, ni siquiera, pues ha podido hacer una prueba de aire bien, siempre, si no se demora mucho, se cae. Lo cierto es que con esto muchos en redes sociales están pidiendo la salida de Daniela, que porque no está rindiendo en las pruebas, que solamente habla, que se burla y que no hace absolutamente nada productivo. Pero lo cierto es que ella ha tenido sus momentos buenos, también la hemos visto dándola toda, por lo menos en la prueba de muerte, no sé si algunos notaron que la dio toda, cogió un cajón, yo me quedé sorprendida, que cogió uno de esos cajones y lo tiró al otro lado con toda su fuerza, mientras las niñas tuvieron que cargarlo. O sea, eso fue algo impresionante, Daniela también le meten, o sea, nací.